¿Y dónde están los bochicheros que vinieron a rodear con Loli, la princesa de las cosas? ¿Y Jean Press? ¿Lo que estabas esperando? Díselo Jean. ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? Que se anota el de primero, que la rumba va a empezar Y el que no vino a bailar, que se baila pa' su casa Y el que no vino a rumiar, que se baila pa' su casa Y el que no vino a bailar, que se baila pa' su casa Y el que no vino a rumiar, que se baila pa' su casa ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a meterle el sábado? ¿Por qué esta rumba se creyó? Vamos a meterle el sábado, no te dejes con digno Suave y divino, te gusta mi estilo Y a ti te gusta, pégate bien leto cerca de mi Tú tienes el flow como Becky Sabes que tú me gustas, sabes que tú me encantas Así que mira, llégate pa' mi casa ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? Que se anoten de primero, que la rumba va a empezar Y el que no vino a bailar, que se baila pa' su casa Y el que no vino a gozar, que se baila pa' su casa Y el que no vino a gozar, que se baila pa' su casa Díselo ya, con Loli, la princesa de la soca DJ Pelón, la máquina Equipo, la amenaza musical ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? Que se anoten de primero, que la rumba va a empezar Que se anoten de primero, que la rumba va a empezar Y el que no vino a bailar, que se baila pa' su casa Y el que no vino a rumbear, que se baila pa' su casa Y el que no vino a bailar, que se baila pa' su casa Y el que no vino a gozar, que se baila pa' su casa La vida es así, hay que disfrutar Cantar y reír, bailar y gozar Para que sufrir, para que llorar La vida es así, es un carnaval Happy people, happy life Happy people, happy life Happy people, happy life Happy life, happy life Happy people, happy life Happy life, happy life Pégate bien lento cerca de mí Tú tienes el flow como Becky Sabes que tú me gustas, sabes que tú me encantas Así que mira, llégate pa' mi casa Y lobo chinchero, dando la vuelta Y lobo chinchero, dando la vuelta Y lobo chinchero, ¿dónde está? Y lobo chinchero, ¿dónde está? Y lobo chinchero, ¿dónde está? Dando la vuelta, ¿dónde está? Y el que no vino a bailar Me baila pa' su casa Y el que no vino a gozar Me baila pa' su casa Y el que no vino a bailar Me baila pa' su casa Y el que no vino a gozar Me baila pa' su casa Otra base del arquitecto Alexis Bares La princesa de la soja Loli Jumpers, díselo ya Compilla el pelo, el pico Y el que no vino a bailar Me baila pa' su casa Si el que no vino a rubiar Que se vayan pa' su casa Si el que no vino a bailar Que se vayan pa' su casa Si el que no vino a gozar Que se vayan pa' su casa